La sesión de esta tarde Una necesidad que tenemos muchos entrenadores Yo muchas veces digo en estas presentaciones que me utilizo a mi mismo como paradigma de cosas que quizás puedan ser necesidades de aprendizaje Entonces yo mismo detecté hace unos años que no tenía muy clara la terminología de lo que hablábamos A la hora de decir ¿Cómo entrenas tú? ¿Qué método utilizas tú? ¿Tú eres analítico o eres global? ¿De qué me estás hablando? A ver, normalmente todos tenemos un método de referencia, hemos aprendido de otros Hemos adquirido una serie de formas de trabajo Pero a lo mejor no somos ni capaces de ponerle nombre a ese estilo Porque hay muchos estilos Y después he ido descubriendo que hay muchos estilos diferentes que podemos aplicar Que la mayoría utilizamos un poquito de cada Pero que no somos capaces ni de ponerle nombre Un poco por ahí va la sesión de esta tarde De aclarar una terminología De explicar qué tipos diferentes de métodos Y la fracha de esta parte Es que nos va a dar la... Bueno, vamos a la... Bueno, vamos a la... Bueno, María Cañadas es la que va a iniciar la serie sobre metodología de la enseñanza Ella es profesora de la Facultad de Cristal del Deporte De donde estuvimos el primer día Ayer por la mañana En el deporte de San Javier Y pues ella imparte su docencia Desde hace ya algunos años Que vino de su tierra natal Extremadura Y bueno, pues justamente su línea de investigación Es análisis de las tareas de entrenamiento En categorías de iniciación Y de alguna manera Pues esos son los temas que nos va a hablar Yo, evidentemente no... Como podéis imaginar No he sido alumno suyo Pero sí he sido decano de la facultad Mientras ella estaba impartiendo Y tenía la información que me llegaba De los alumnos que ella ha tenido Y todas las informaciones que recibía Era que era una profesora Muy querida por parte de los alumnos Y esto normalmente es significado Así que supongo que también Vosotros después de su charla Pues estaréis de acuerdo seguramente En que hace unas buenas exposiciones Y además en un tema En la que ella se especializa Pues nada, por mi parte nada más María, cuando quieras Bueno, buenas tardes a todos En primer lugar Antes de empezar mi intervención Quería dar las gracias A la organización Por la invitación al curso Por el hecho de poder compartir cartel Con los profesionales Que habéis tenido estos días Y que os queda por el resto de la tarde Y mañana También darle las gracias a Juan Carlos La hora en la que me ha dado La ponencia En la que me toca Hablaros sobre metodología Y además de una forma Que no voy a tener aquí jugadores Es decir No va a ser práctica Nos voy a enseñar ejercicios Y por ahí alguna me decía O sea, que nos van a dar las chapas ¿No? Bueno Voy a intentar Voy a intentar En el tiempo que tengo Que son 45 minutos Menos, recorto Más Más preguntas Vale, para preguntas Vale Pues voy a intentar En el tiempo que tengo asignado Hablar sobre metodología Bien Lo primero ¿Qué es la metodología De enseñanza o de entrenamiento? Primero sería La forma o el modo Que tenéis De enseñar En este caso A vuestros jugadores Vale Con la charla de hoy Con mi charla No pretendo Deciros Cuál es la mejor Metodología Ni de hecho Deciros Cuáles son Los mejores ejercicios Ni Vosotros tenéis que entrenar De esta forma Ese no es mi objetivo ¿Vale? Si esperabais Esto de la charla No voy a decir Qué es lo mejor Para entrenar Cuáles son los mejores ejercicios Cómo debéis entrenar Para nada Mi único objetivo Es que Os queden claras Diferentes formas De entrenar O al menos Nos vamos a ver hoy Dos extremos O dos formas De entrenar Para que luego vosotros Que luego lo diré Al final En función De lo que tengáis Seáis capaces De decidir Oye Yo tengo esto Voy a hacer esto Oye Yo quiero Mi objetivo Con este equipo Es esto Voy a hacer esto O sea Ese es mi objetivo ¿Vale? Luego sí que al final Os indicaré Pues En función De una serie de aspectos Que puede ser mejor O que puede ser mejor ¿Vale? La mayor parte de mi charla Va a ir enfocada A categorías de iniciación No porque Las formas de entrenar Que voy a explicar a continuación No puedan ser aplicadas En alto rendimiento Sino porque Como os ha comentado Como me han presentado Yo estoy enfocada Al ámbito de Categorías de formación Estudio y analizo Sobre todo Sobre categorías de iniciación Y también Porque En la charla Que voy a desarrollar Algunos de los ejemplos Que voy a poner Algunos de los aspectos Sobre los que voy a hacer referencia Van a ir Sobre todo Enfocados A categorías de formación Con unos objetivos Y con unas características Diferentes A Si hablamos De alto rendimiento O De Categorías De Perfeccionamiento De especialización ¿Vale? Bueno pues Con esta pequeña introducción Me voy a meter De lleno A que es Eso de la metodología ¿Vale? Y A mi cuando me llamó Juan Carlos Y me dijo Mira María El objetivo que tengo contigo Por lo que te he llamado Es para que aclares Todo eso Todos esos conceptos Que si habéis tenido oportunidad De leer De ir a cleaning Curso Han aparecido por ahí Conceptos como Analítico Global Resolución de problemas Mando directo ¿Vale? Y a vosotros Es decir Uff Todas estas cosas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tiene algo de relación Con lo que yo hago Con mis jugadores En la pista? Bueno pues Voy a intentar Aclararlo en ese sentido ¿Vale? Entonces En 45-50 minutos Que pueda tener Intentar hablar Y reducir Todo lo que es El campo de la metodología Es muy complejo Y es muy complejo Además Llevarlo A este campo Es decir Hacerlo práctico ¿Vale? Porque si que podría decir Trabajos y demás Pero no me interesa Lo que me interesa Es que comprendáis Eso Entonces Voy a intentar Simplificarlo mucho Y quedar puntos Muy claros ¿Vale? He colocado por aquí Bueno Me he colocado Una pizarra No sé si por ahí Llegáis a vernos Más o menos Porque la idea es Dejar algunos conceptos Que definen Estas metodologías Para que queden Pequeños puntos Muy claros Luego como tengo Como hay un turno De preguntas De vez más Y si no voy a estar aquí Cualquier duda al respecto Os voy a comentar ¿Vale? Sobre Sobre la metodología De enseñanza De entrenamiento Me voy a centrar principalmente En tres recursos O elementos A través de los cuales Nosotros Enseñamos O entrenamos A nuestros jugadores Y además Se va a ver Si nosotros Entrenamos O tenemos Una filosofía Un estilo de enseñanza Más un tipo de modelo O hacia otro Entre ellos está El tipo De tareas Que planteamos Este va a ser Uno de los elementos A los que voy a hacer referencia Otro La información Inicial ¿Esto qué significa? La explicación Que nosotros damos A nuestros jugadores De cómo se hace una tarea De qué es lo que tienen que hacer Para luego ellos Con el balón Hacer cada uno De los movimientos Que nosotros le pedimos Y por último Voy a hacer referencia A lo que es el feedback ¿Vale? No sé si estáis relacionados Con este término También cuando llegue el momento A profundizaré un poquito más Pero Así de forma rápida El feedback sería La información Que nosotros le damos Al jugador Después de haber realizado Una acción Es decir Le hemos mandado una tarea He hecho una entrada a carácter Y le decimos Levántanos el brazo O bota más fuerte Esa sería la información Para corregir esa acción En el caso que queramos Correger ¿Vale? Ahora entraremos en ello Vale Dentro Y me voy a centrar ahora En la parte de las tareas Dentro de este campo Grande De la metodología Y de lo que son Los modelos de enseñanza Voy a intentar mostraros Lo que serían Los dos extremos ¿Vale? Es decir Uno sería Lo que se conoce Como el modelo tradicional Que ya Su nombre Nos da Idea De que es Esa metodología Esa forma de enseñar En la que se inició En la que Era como se enseñaba Antes el balcesto Todavía algunos Que se enseñan Este tipo de modelo Pero a raíz de esta Surge otro tipo Otros modelos De enseñanza Que serían Los modelos Alternativos ¿Vale? Dentro de este modelo Alternativo Y a lo mejor Sobre el que más O con el que más Está familiarizado Sobre el que a lo mejor Pues más habéis leído Sería el modelo Comprensivo ¿Vale? Que sería Me quería entrar Un poquito más Vale Dentro de estos De estos dos modelos En cuanto al modelo Tradicional ¿Cómo entiende El modelo tradicional El proceso De enseñanza Aprendizaje? Bien Pues Bajo este modelo El proceso Se entiende Porque hay Un estímulo Ahora os explico Y se va a dar Una respuesta ¿Qué es lo importante En esto? Esto La respuesta Es lo más importante Lo más importante Con esta forma De entender La enseñanza El entrenamiento Que buscamos Obtener En nuestros jugadores Una respuesta Determinada Única La misma En cada uno De nuestros jugadores Por lo tanto ¿Dónde está Nuestro papel? Vamos a dar Estímulos Una información De qué tiene que hacer Nos vamos a colocar Nosotros A hacer El modelo A hacer el ejercicio Y vamos a provocar Que cada uno De nuestros jugadores Hagan esta respuesta Todos la misma Seguro que todos Estáis pensando Y dices Claro Toda es la misma Eso está relacionado Con la técnica ¿Qué es la técnica? Vale Es una forma En la que Se ha determinado Por estudios científicos Por la propia práctica Que es la forma ideal De realizar un movimiento Hay una técnica específica Para tirar Hay una técnica específica Para botar Hay una técnica específica Para realizar El pase de pecho ¿Vale? Entonces En este caso ¿Cómo se entiende El baloncesto Bajo este modelo De enseñanza? Bien El baloncesto Era visto por Hay una serie De movimientos Que van a determinar Que el hecho De que nuestros jugadores Dominan Y realicen Cada uno De esos movimientos Les va a determinar La eficacia En el deporte En este caso En el baloncesto Por lo tanto El baloncesto Era entendido Por una suma de Hay un patrón Uno Bote Más otro Lanzamiento Más otro Pase ¿Vale? De tal manera Que yo voy a intentar Bajado en esta forma De entender la enseñanza Voy a intentar Que mis jugadores Y cada uno De mis jugadores Consigan realizar Esta respuesta De forma Determinada Esta forma De entender El proceso De enseñanza Genera Un tipo de Situaciones De práctica Determinadas Y ahora os voy a poner Algún ejemplo Y algún ejemplo Pues Muy extremo ¿Vale? Para que se entienda Muy fácilmente ¿Cómo consigo yo Una respuesta Única Determinada? Por ejemplo Si estoy trabajando Un tipo de pase Como puede ser El pase de pecho Un tipo de práctica Sería que coloco A mis jugadores Uno enfrente del otro Y entonces Se ponen a realizar Pases De esta forma Estoy buscando Una respuesta única Sí Previamente Yo le he explicado Cómo se hace El pase de pecho Las manos La extensión Incluso me he podido Colocar yo primero Realizando el modelo Y lo que pido Es que me imiten Por lo tanto Un aspecto importante De esta forma O de este modelo Es la imitación Y otra La repetición Con la repetición Que consigo Que se automatice Ese gesto Ese gesto Que no quiero Que haya un jugador Que me haga así Con el brazo Una cosa rara No le estoy pidiendo De aquí Va al pecho Del oponente Del compañero Con el que lo estoy realizando Y eso es lo que Tienes que reproducir Y eso es lo que Tienes que realizar ¿Vale? Con la repetición Que consigo No sé si Bueno Si Si alguno Supongo que Muchos de vosotros Sois entrenadores Habéis entrenado jugadores Habéis corregido A jugadores Habéis trabajado La forma de realizar O habéis corregido La técnica En un tiro En un pase En el bote Y cuando Vuestros jugadores No tienen asimilada Esa técnica Y le dais una corrección Que le decís Pues se pasa de esta manera O se gota de esta manera Ese gesto es lento Le veis incluso Que el jugador Lo que hace Es que está como Pensando En la propia práctica Lo que está haciendo Al repetirlo Varias veces Lo que hacemos Es mecanizarlo Automatizarlo Con la automatización Aceleramos el proceso De tal manera Que ya cuando conseguís Que un jugador Haya adquirido La técnica del tiro La técnica del pase La técnica del bote No tiene que pensarlo En cómo hacerlo Le sale solo ¿Y eso qué genera? Salga bien la técnica Que vaya a la velocidad Que requiera En la situación En la que está Practicando O en la que está Pues están al juego Por lo tanto Para ello Necesitamos que repita Y automatice Esa acción ¿Vale? Bien ¿Qué hacemos Para Para adquirir Para que Estos jugadores Adquieran Todos La misma respuesta Ahí está Nuestro papel Le damos feedback Les corregimos Les reforzamos Esa acción En el caso En el caso De que Haya un jugador Que ya consiga Realizar la técnica Le podemos Reforzar positivamente Bien Así Ok Es lo que quiero Que hagan O en el caso De que no lo realice Le damos feedback Para decir Es El codo Es El pie Va más adelante Más fuerte Mira a tu compañero Pie delante Detrás ¿Vale? Ahí Una parte de nuestra intervención Vale Por lo tanto En esta forma En este modelo En el proceso Que era lo importante La ejecución La ejecución El mecanismo De ejecución El mecanismo Por el cual El sujeto Realiza una acción Suelta el balón Bota O tira canasta Supongo que habéis oído Por ahí Eso de analítico La práctica analítica ¿Qué sería eso De la práctica analítica? Bien Pues en el caso De este modelo La práctica analítica Propone O lo que hace es Coger una situación Y hacerla muy 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 específica Para trabajar Aquellos elementos Que yo quiero trabajar Por ejemplo El ejemplo que os he puesto Del pase Yo lo que hago es Una práctica totalmente analítica De forma que Mi jugador va a estar realizando Única y exclusivamente La técnica del pase Si estoy trabajando tiros Le voy a colocar Delante de una canasta Y le voy a poner A realizar tiros Incluso puedo hacerlo Muchísimo más analítica Muchísimo más específico Si le digo Oye siéntate aquí en la silla O en un banco o tal Y quiero que tires el balón Hacia arriba Analítico Solo que intervenga La parte De los miembros Inferiores Ya luego Meteré piernas Mucho más específico Para trabajar Unos elementos Mucho más específicos Así mi corrección Puede ir a cosas Muchísimo más específicas Vale, pero respecto a esta forma De entender De entender la enseñanza Del baloncesto Empiezan a surgir Otra serie de ideas Otra serie de autores Que nos quiero meter Mucho nombre Pero que empiezan a cuestionarse ¿Verdad? El hecho de que Oye, pero si es que yo Cuando a mis jugadores Les propongo Que oye Les explico La mano Tal Mirando a la canasta Flea, sostensión Tal Hay uno que me saca el codo Hay uno que no sé qué Es decir Empiezan a surgir Algunos autores Que dicen En este proceso Hay algo Que se nos está escapando Hay algo que En esto Que hay un estímulo Y se da una respuesta Hay una serie de procesos Que suceden aquí Y que hay que investigarlo Porque Este Nuestro jugador O nuestro alumno Está reaccionando De forma diferente Por lo tanto Empiezan a centrar Su atención En esto Ya no en el resultado Sino en el proceso Y empiezan a analizar El baloncesto En nuestro caso Un deporte Colectivo Un deporte De cooperación De oposición Y empiezan a entender Que antes de que El sujeto Esté votando el balón Haga una parada O realice un tiro Ha ocurrido algo Ha ocurrido algo En su cabeza Ha ocurrido algo En la que han intervenido Una serie De elementos Una serie Receptores Cerebros Como intervienen ¿Qué pasa? Esta mañana Luis Luis, Luis Está por aquí Que no le veo Ahí Esta mañana Luis Explicando los ejercicios Hablar de cosas Hay que percibir A los jugadores Cuando se mueven Percibir Que aquí se mueve Que tal O sea Ya empiezan a entender Los entrenadores Los científicos Que estudian Sobre un deporte Como puede ser El baloncesto Que ocurre algo Antes de ese bote O ese tiro ¿Y qué es? Bueno, pues ha hablado Por aquí Luis De percepción Y también Ha salido algo De que hay que decidir Y aparte luego El resultado Que es lo que vemos ¿Vale? El bote El tiro Y demás Y empiezan A entender El baloncesto Como que hay Otras cosas Aparte De lo que vemos ¿Vale? De la propia ejecución Que hay una serie De procesos Que pueden ser Los de percepción Los de decisión Que explica El producto Entonces Bajo Este punto De vista Bajo Esta Forma De entender El baloncesto Empiezan A pensar Que claro Si el baloncesto Ya no es solo Bote Tiro Y pase Hay que entrenar Más cosas Y empiezan A cuestionarse Que a lo mejor Con ese tipo De tareas Que hemos visto Antes No se entrenan Esas otras cosas No se entrena El cómo ver A mi compañero Si ahí está Enfrente No se mueve O no se entrena El hecho De decidir Cuando tengo que pasar Cuando tengo que votar Por lo tanto Si habéis oído También este término El término De práctica Global Empiezan A entender O utilizar O a plantear Una serie De situaciones En las que Intentan Que se den Todos esos elementos Que se dan En el juego real Me he dicho Que por ejemplo Pues en nuestro deporte Tenemos Un balón Tenemos una canasta A reducirla Para hacerlo simple Tenemos unos compañeros Y tenemos unos adversarios Y que la presencia De esos elementos Va a generar Una serie De relaciones Y va a generar Que el jugador Que esté Con balón El jugador Que esté Sin balón El jugador Que esté Delante Intentando recuperar Balón Tenga que hacer Una serie De cosas Y tenga que pensar Una serie De cosas Y tenga que haber Adquirido Y aprendido Una serie De cosas Por lo tanto ¿Cómo puedo ayudar A que adquiera Esa serie De cosas? Vale Pues voy a intentar Plantear situaciones Oye que igual Si planteamos situaciones Que se parezcan Al juego real Facilitamos El aprendizaje Porque lo que estamos Provocando Es que se den Las relaciones O las funciones Similares A las que se den En el juego real Entonces Aparece por ahí Un término Es la visibilidad De práctica global Que significa Un tipo de situación En el que Si hemos caracterizado Al deporte Formado por una serie De elementos Como puede ser La canasta Como el balón Compañeros O adversarios Intentar un tipo De situación En el que estén Presentes Ese tipo De elementos O se den Ese tipo De elementos Porque hemos dicho Que con la presencia De esos elementos Se van a dar Todas aquellas Relaciones Que se dan En el propio juego Por lo tanto Con esta forma De entender El baloncesto Mientras aquí Se planteaba Un aprendizaje Del baloncesto Veis aquí Como en pequeñas parcelas Ahora aquí Con la práctica Vamos a intentar En ciertas situaciones Trabajar Trabajar No solo La técnica Que es de lo que Estábamos hablando Por aquí La importancia De aquí Sino también Oye Vamos a intentar Trabajar Otra cosa Como puede ser La táctica La toma de decisiones E incluso También vamos a trabajar La preparación física Del jugador Es decir Si practicamos En situaciones Simulares A las del juego real Vamos a estar Practicando Vamos a estar Trabajando Aspectos A nivel físico Similares A los que El jugador Luego tiene Que manifestar Y tiene que dar En el juego real Por lo tanto Con este tipo De modelo De enseñanza Pues pongo Un ejemplo Un ejemplo De situación Para practicar O para O en consonancia Con el Con este modelo Con estos modelos Alternativos En concreto Con el modelo Comprensivo Puede ser Una situación De tres contra tres Se dan Todos los elementos Que se dan En el baloncesto Es un tipo De práctica global Al balón Al canasta Puedo quitar Incluso la canasta Oye En una situación De tres contra tres No quiero que tiren La canasta Quiero que lleven El balón En un aro Que le voy a colocar En el suelo Pero hay tres personas Que el objetivo De esas tres personas Es llevar el balón Dentro del aro Y hay otros tres Que son los defensores Que su objetivo Es intentar evitarlo Es el juego Del baloncesto Lo único Que a lo mejor Le he quitado el tiro ¿Vale? Pero están practicando Todas esas acciones Que se dan En el juego real A partir Y con la idea De seguir Pensando Porque todo esto Lo bonito Lo enriquecedor De que se intente Que se intente Desmenuzar el baloncesto Que se intente Pensar en baloncesto Reflexionar sobre el baloncesto Lo bonito de esto Es que estamos generando Un campo de conocimiento Increíble Increíble Hasta tal punto Que a veces Decimos Pues eso Hay tantas cosas Que no las entiendo O me paro aquí De leer Me paro aquí De ir a cursos De ir a clínica Y no me entero De ciertas cosas A mí me llamaba la atención Como gente Hoy en la comida Hablamos Como gente Con Con el conocimiento Que tiene Con la experiencia Todavía decía Pues escuchando a tal Es que me ha hecho Que pensar Me ha hecho Que tal Me parece Increíble Increíble Porque creo que Que todos Tenemos que hacer Y esto un poco Al final de la charla Es un poco Lo que también pretendo Que todos Demos una Una vueltecita más A todo esto Bien pues Con esta idea Y os ponía por aquí Lo del modelo comprensivo Porque esta forma De entender El baloncesto Ha generado que Ya No sea tan importante El resultado La técnica Sino que a lo mejor Hay otra cosa Que es importante Que al inicio No entro A decir En qué proporción Pero es importante Que tengamos en cuenta Que hay otra serie De cosas Como puede ser La toma de decisión Como puede ser La percepción La decisión Antes de la propia ejecución Que hay que trabajar Con nuestros críos Que no viene así Porque sí Que hay que trabajarlos Que hay que obligarlos A pensar Entonces Este tipo de modelo Lo que busca Es que comprendan Que nuestros jugadores Comprendan el juego Entiendan el baloncesto No Vengan al campo Se muevan así Reciban un balón Y luego le preguntas Que por qué lo han hecho Y te dicen Porque me lo acabas de decir ¿Por qué? Porque es que en la situación De juego real Tú no vas a estar ahí Preguntándole Y él va a tener que reaccionar Y el defensor No va a estar De la misma manera Que en la situación práctica Que tú le has puesto En el entrenamiento El juego se va a mover Se va a mover Bien Relacionado con Meto el tema De los defensores Os he comentado Que Con la práctica global Lo que se busca Es intentar Colocar en esas situaciones Aquellos elementos Que se dan En la situación De juego real Todos entenderéis Que Los compañeros Los defensores Son elementos Que no están Estáticos Que no son Estables Que están En continuo Movimiento En continuo Cambio Y que por lo tanto Por lo tanto Tenemos que Acostumbrar A nuestros jugadores A responder A ese cambio A responder A esa Incertidumbre Que van a Experimentar En el propio juego Porque Una cosa Os tiene que Quedar muy clara Es imposible Entrenar Todo Lo que se vaya A dar En un partido Imposible Imposible Si que se puede Entrenar ¿Me oís todo? Si que se puede Entrenar La capacidad Del jugador Para dar Respuesta A esos cambios Pero Todas las situaciones Que se van A dar En un partido Es imposible Entrenar Imposible Por lo tanto Tendremos que Crear situaciones En las que Los jugadores Adquieran Esa capacidad De dar Respuesta Adquieran Adquieran Esa capacidad De percibir Y para eso Le tenemos Que poner Elementos Que tengan Que estar Mirando Observando Analizando Cómo se comporta Analizando Lo que supone Para mí Que mi compañero Vaya para arriba Para abajo O esté Al centro O fuera O desaparezca Y aprenda A decidir En función O en consonancia A ese movimiento Tenemos que Acostumbrarle A eso Dentro de Esta forma De enseñar Hay En el ámbito Más académico Hay un montón De autores Que están cada vez Sobre todo En la categoría De formación Indicando La importancia O la relevancia De este tipo De este tipo De modelo De enseñanza De hecho No se aleja Mucho De los modelos Educativos En el ámbito De primaria De secundaria Que lo que plantean Es pensar Un poquito más En el alumno En el jugador Fijaros aquí Lo que ha hecho Es intentar Comprender O intentar Explicarse Por qué Un jugador Responde De forma diferente Entonces Ahora lo que Hay muchos estudios Que lo que intentan Es oye Vamos a ponérselo Fácil al jugador Vamos a intentar Comprender Por qué Responde De forma diferente Todos Todos Habréis oído Cuando habéis ido A cursos O demás De hecho Yo creo que lo tenéis Interiorizado De la importancia De cuando enseñéis algo Ir de lo simple A lo complejo Empezar por lo fácil Y ir cada vez A lo más complejo De hecho Cuando empezamos También con niños Intentamos explicar Aquello que consideramos Más sencillo ¿Vale? Que consideramos Base Básico Una forma de votar Una forma de tirar Una forma de decidir Ante algo Ante una persona Que se mueve De una manera De otra O que coopera Conmigo Y es pues Eso se ha intentado Sistematizar Hay por aquí Un compañero Cárdenas Que ha Comunicado muchas cosas Al respecto Pero A mí una de las cosas Que más me ha gustado Es esa idea De esta situación Global Intentar sistematizarla E intentar Organizarla En las diferentes Categorías Entonces ¿Qué propone? Pues esas situaciones Globales Que hemos dicho De oye Una situación Como puede ser El 3 contra 3 Incluso Ayer lo escuchaba Ayer por la mañana También lo escuchaba En la ponencia De que oye No es necesario Llegar en minibás Que al 5 contra 5 No es necesario A lo mejor Nos lo vamos a encontrar La situación Pero a lo mejor No es necesario Entrenarlo A lo mejor Tenemos que poner No hemos dicho Que hay que empezar Por lo simple Y ir a lo complejo Ostras Pues vamos a empezar También por las situaciones Más simples Y vamos a las complejas Basada en esa idea En esta práctica global También podemos jugar Con ello Para ir de lo simple A lo complejo Por lo tanto Igual En nuestros entrenamientos Podemos sistematizar Podemos organizar De tal manera Que oye En mini Lo importante Es El 1 contra 1 2 contra 2 Y llego a lo mejor El 3 contra 3 Ya luego voy avanzando Infantil Y oye Coge más importancia Al 2 contra 2 3 contra 3 Y ya llego a cadete Y bueno Puede aparecer El 5 contra 5 Con esa idea Con esta mentalidad De oye Práctica global Y con esa idea De simple A complejo Oye Vamos a organizarlo Por categorías Vamos a organizarlo Por días Por días De entrenamiento Incluso Es decir Tengo 3 días Para entrenar El lunes Voy a empezar Por lo simple Y me voy a lo complejo El lunes Va a haber Un volumen mayor De situaciones De 1 contra 1 Voy a meterlo Al final En 2 contra 2 Miércoles Van a aparecer Van a aparecer Un poquito más Las situaciones 2 contra 2 Incluso algún 3 contra 2 Y me voy al viernes Y a lo mejor Ya es mayor El número de 3 contra 3 Y ahí me paro O no O meto 4 contra 4 Lo que cada uno decide Pero es una forma Basada en esta idea En ese planteamiento Global Y con esa idea De simple Complejo Entrenar Esa sería Que hemos estado Comentando Que está comentando Bien Con estos Con estas dos formas De enseñar Cómo Se entiende O cómo Era una sesión De entrenamiento Fijaros Lo digo también Por si alguno dice Ostras Es que yo entreno aquí Ostras Ya os podéis meter ahí O lo veis Y decir Ostras Yo entreno así Ostras Soy totalmente Alternativo Comprensivo Con la metodología Más tradicional Hay una parte En la que sería El calentamiento Vale En esta parte De calentamiento Aparte De que podamos hacer Ciertos ejercicios De movilidad articular De forma Para entrar En calor A nivel más Más físico Entrarían ejercicios En los que Claro Toda nuestra atención Está en esto En la técnica Por lo tanto Mis ejercicios Van a ser también Relacionados con la técnica A que poco a poco Calentamos Para los ejercicios Que vienen después Puede ser Como una rodilla De entrada Oye Vamos de canasta A canasta Haciendo cambios Entramos acá Por ejemplo Luego habrá una fase Una parte Digámoslo así Principal En la que la mayoría De los ejercicios Van a ser Analíticos Es decir Busco aislar Del juego A una situación Muy específica Que me permita Corregir Cosas muy específicas Muy concretas Y la mayoría De esa parte Va a ser Caracterizada Por ese tipo De tareas Y luego Va a haber una parte En la que va a venir Y va a aparecer La situación De 5 contra 5 Claro Los juegos No nos olvidamos Y esta parte También muy importante Y relevante En cuanto a tiempo Que le vamos a destinar En nuestro ejercicio Va a ser para que Oye Todo lo que hemos aprendido Aquí Llévalo aquí Chico Que te voy a poner Un defensor Que te voy a poner Unos compañeros Así que todo lo que te he enseñado Antes Aplicar al juego Porque tenemos partido El sábado Con esta forma De entender El baloncesto Con la metodología Más alternativa La sesión Estaría Formada Con un calentamiento Igual Que la anterior Que a lo mejor Aquí Lo que pretendo Con este Con esta parte Aparte de que se calienten A nivel muscular Es que se caliente A nivel mental Que empiecen a entrar En el entrenamiento Que Vienen de que te acabas De levantar De la siesta O de que vienes De estar estudiando Estamos en baloncesto Entonces a lo mejor Le voy a poner un juego ¿Vale? En el que Hay algún compañero Con el que tenga que cooperar Hay unos oponentes Que van a estar haciendo Algo totalmente opuesto O contrario A lo que yo estoy haciendo ¿Vale? No sé si habéis Hecho alguna vez El juego Un pilla-pilla En el que Dos O tres O cuatro Según vayan pillando Se la quedan Y mediante pases Intentan Pillar a otro Esto es un ejercicio De calentamiento Que oye Poco a poco Tampoco es de mucha intensidad Bueno Los que se la quedan Tienen que moverse Pero No es de mucha intensidad Para empezar el entrenamiento Pero que ya les estoy obligando Primero A los que están huyendo De a ver Para donde me voy Porque no viene esto Según Te estoy percibiendo Viene Me voy para acá O me quedo parada Que no me está viendo Y los que están pillando Tienen que saber Cómo moverse Cómo colocarse Cuándo frenar Para realizar Y para conseguir Pillar a esa otra persona La parte principal Hemos dicho que con Con esta Con esta metodología Es muy importante O se potencia mucho El tema de la toma de decisiones Por lo tanto Gran parte De mi sesión Va a ir enfocada A trabajar La toma de decisiones No vas a trabajar técnica Mentira No vas a trabajar Es decir Con esto No quiero decir Que todos los que están aquí Te dicen a la técnica Técnica Eso viene también Por honor y bendita No hay que trabajarlo Mentira Pero yo voy a proponer Una serie de situaciones En las que Si yo detecto Que mi jugador No sabe pasar Que es lógico No sabe pasar No sabe tirar Y como en la cabeza Y digo Es que Oye Ya no le voy a poner A un defensor de lance O ya ese defensor No va a estar en movimiento Te voy a colocar A uno estático Y El llegue Otra vez Y tiro Y voy a llevarlo A la situación Más analítica Es decir Con este tipo De enseñanza No es Todo técnica Todo táctica No Lo entendáis ahí Así Pero sí Pero sí que El grueso Lo importante Es trabajar La toma de decisión La percepción Por lo tanto En mi sesión Y puesto que voy a ir De lo fácil A lo difícil Igual voy a empezar Por un ejercicio No te digo yo De uno contra cero Sí En el que trabaje Técnica Específica Quiero tiro Quiero entrada Lo que sea Pero luego me voy A situaciones De uno contra uno De dos contra dos Estoy progresando De simple a complejo Sí Mirad A nivel perceptivo Este jugador Aquí No tenía nada Para percibir Vale El aro Está parado Nada Aquí Ya tiene un defensor Que Tiene que aprender A percibir Cómo está Cómo está Le está dando a la izquierda Le está dando a la derecha Estoy votando Se ha quedado cerca Se ha quedado alejado Y a decidir En función O en consonancia A eso Ahora me voy a hacer Dos contra dos ¿Es más complejo? Por supuesto ¿Por qué? A nivel perceptivo Y decisional ¿Por qué? ¿Tengo más elementos? Sí Más elementos que percibir Ya tengo una persona Que antes no tenía Y que para mí Es un estímulo Es algo que cambia Y que tengo que estar Continuamente Recibiendo información De ello Y analizando Esa información Y viendo Que si está solo Y yo estoy aquí Desvendido Que ya no puedo Oye Tengo que pasar Y si me voy Al tres contra tres Más complejo Toda Y va a haber Una parte final En la que sí Oye Hay un juego Que llamémosle Más real Que os vuelvo a repetir A lo mejor No es el cinco contra cinco Si estoy en mini Si estoy en infantil Pero infantil No es el cinco contra cinco O no empieza a trabajar Ya al final De temporada Pero es una situación Que es la más real A lo mejor La más real Es el tres contra tres Si Es que se parece muchísimo Es más simple Que el cinco contra cinco Si Y ahí aplico Todo lo que he trabajado antes Pero oye Que es que lo está trabajando Aquí No he pretendido Que por gloria bendita Venga y aparezca De cinco contra cinco ¿Vamos bien? ¿Qué tiempo lo necesitas? ¿Eh? ¿Qué tiempo lo necesitas? ¿Diez, quince minutos? No, pero preguntaba Si vamos bien al público ¿Vamos bien? Si te preguntas de tiempo Yo te digo ¿Cómo vais? Vale Dejaba por aquí Antes de eso Si habéis oído Lo que son No quiero entrar demasiado Demasiado en ello Porque Creo que daros nombre Daros términos Terminología A mí con que esto Que haya quedado claro Me basta Pero sí que pues Si habéis oído algo Habéis escuchado Habéis leído Cosas como puede ser El mando directo La modificación Del mando directo La asignación de tareas ¿Vale? Que son lo que se consideran Estilos de enseñanza Esos estarían Por decirlo así Aquí En este tipo de modelo Serían aquella Forma de enseñar En la que De más directivo A menos directivo Apuesto al principio El mando directo Modificación Y luego la asignación De tareas Lo que busco Es seguir esto El mando directo Sería Oye yo Entrenador Me coloco aquí Votando Oye vosotros Jugadores Os colocáis Ahí enfrente Votando Yo soy Vuestro estímulo Y vosotros Dáis una respuesta Imitarme Esa acción Eso sería El mando directo Claro O modificación Del mando directo La asignación La asignación de tareas Con esta idea De que el estímulo Y todos Hagáis lo mismo Oye Chicos Diez entradas Por la derecha Y diez entradas Por la izquierda Me da igual que la meta Pero acordaros Derecha Izquierda Lo dejo Izquierda Izquierda La derecha Lo dejo Todos tienen que repetir Lo mismo Eh No quiero que me hagas Cosas raras De cambio Pies cambiado No, no, no Derecha Izquierda Simple Estándar ¿Vale? En este tipo de modelos ¿Qué estilo? A lo mejor habéis oído Lo que son La resolución de problemas El descubrimiento guiado Con ese tipo de estilo De enseñanza Lo que se busca Es que El jugador El sujeto Encuentre las soluciones Por sí mismo Es lo que se va a saber Que comprenda la situación Que yo le he puesto Y Él Encuentre la solución A esa situación Por lo tanto Por la resolución de problemas Que plantea un tipo de enseñanza En la de Que varias opciones son posibles En el baloncesto Varias opciones son posibles Es decir Cuando yo estoy en una situación Aquí con balón Y tengo un defensor delante Hablo en una situación De uno contra uno Yo puedo hacer una cosa Y otro jugador Que esté aquí al lado Puede hacer otra cosa Y las dos son buenas Tenemos que analizarlas Cuál es más eficaz Cuál es más Pero son posibles Acaban en canastas Acaban Son posibles En el caso del descubrimiento guiado Lo que busco es Que haya un aspecto Un fundamento Digamos que Algo estable Algo estándar Algo Que aunque forma parte De la toma de decisión Que aunque forma parte De que tenemos que percibir De decidir Es algo que debemos Intentar cumplir todo Hablo por ejemplo De que todos tenemos que comprender Que cuando yo tengo un defensor En términos generales Cuando tengo un defensor Que está pegado No voy a tirar Porque me va a taporar En términos generales Pero sin embargo Si lo tengo lejos Oye voy a tirar ¿Vale? Entonces esos son ciertos conceptos Que con situaciones Como el uno contra uno Tengo que hacer Que mi jugadora Mi jugadores Comprendan También se lo pueden decir ¿Se lo puedo decir? Sí Es verdad Oye ¿Cómo está tu defensor? Cerca Pues entonces bota y te vas Oye ¿Cómo está tu defensor? Lejos Oye Pues entonces tira Sí Pero con el descubrimiento Lo que voy a hacer Yo y ahora hablo del feedback Es intentar Que él descubra Se encuentre Esa situación Y diga Oye Es que cuando estaba aquí Y he tirado Es que me he comido el balón Porque claro Entonces ya sé Que oye Este acerca Me tapona Oye Está lejos Pues voy a intentar Os ponía aquí Al inicio Que hay otros dos elementos Como puede ser La información inicial Que puede estar Más cercana A un tipo de metodología O de otra Es decir Yo le puedo dar Con varios de los ejemplos Que he puesto Dentro de este modelo De enseñanza Más tradicional Estaría Que yo le digo Chicos La técnica del tiro Beca Todos nos colocamos así Del brazo De suspensión La mano Acabo de tal manera O el bote Aquí A altura de la cintura Modelo tradicional Sin embargo Con este tipo De modelo de enseñanza En la información inicial Yo no le doy Los datos Yo no le doy Lo que tiene que hacer Yo le pongo un problema Una situación Eh Tú ahora resuelve eso Luego te voy a corregir Eso no significa Que te pongo Y me voy Hasta luego Ya terminé mi entrenamiento No Ahí tengo que estar yo Y ahí Aparece mi feedback Ahí aparece mi feedback Que si Lo que hago Es Estar realizando En un nuevo día Le digo Que no Por la izquierda Le estoy dejando Que piense A lo mejor no Le estoy diciendo Lo que tiene que hacer Si le digo A ver Repetimos A ver ¿Cómo está colocado Ah por esto ¿Por dónde tienes que ir? Por la derecha ¿Por qué? Pues porque Por la derecha Le gano Y tal Vale Oye Un jugador Que te responda Y sabe Por qué ha hecho las cosas Para mí Para mí lo quiero Porque es lo que he comentado Al inicio En el juego No voy a estar yo Para decirle Por la derecha Por la izquierda Frena Tira No Va a ser él El que va a tener que resolver También igual Podéis estar pensando De Ostras Es que cada dos por tres Es estarle preguntando A mis jugadores Y que alguno Que esto me ha pasado Que llegas Me preguntas Y te dicen Yo que sé ¿Cómo? Primero puede ser Porque está totalmente Despectado No sabe lo que está haciendo Y otra porque no sabe Porque lo ha hecho Es normal Él tiene que aprender A pensar A reflexionar Sobre lo que hace Pero también os digo Que si acostumbráis A vuestros jugadores A eso Si ellos saben Que es que vas a estar Con ahí detrás A preguntarle algo Que ellos se acostumbran A ello Al principio te cuesta Y al principio Te va a llevar más tiempo Pero ya luego Se acostumbran a ello Y es que van a estar Haciendo todas las cosas Porque es que si no Viene María Y me va a preguntar Y cuando no sepa A ver qué hago De esta manera Consigo Que se meta también En el entrenamiento Porque sabe O intenta pensar Sobre lo que está haciendo Vale Por último Para terminar Para terminar la charla Y os comenté Al inicio Que yo con esto No pretendíamos Que parezca Y digáis Oye María Que esto nos lo ha puesto Tan bonito Que es que yo quiero hacer esto Y esto nos lo ha puesto Tan horroroso Que madre mía Yo no No Mirad Todo esto Todo esto Depende de muchas cosas Uno Primero Objetivos ¿Qué quieres tú En tu equipo? Objetivos De cómo quieres Tus jugadores Que se pueden ver Determinados Cómo entiendes El juego del baloncesto Oye Es que para mí El juego del baloncesto Es que el que no tiene técnica El que no va a decir No consigue nada Pum Ya sabes Cómo tienes que entregar Oye Hay ciertos tipos La analítica Que te permite Especificar Y Trabajar Entrenar Unas cosas mucho más Que otro tipo de práctica Sí Es verdad Es que ni esto es estupendo Ni eso es malísimo Ni nada Pero También depende de otra cosa Y yo creo que es lo más importante De tus jugadores De a quién tienes Y también lo decía Luis Si es que lo que yo hago Depende de lo que tengo En todas las categorías Pasa lo mismo Tú puedes decir Oye Si es que para mí Es que a mí me encanta Y esto yo estaría todo el rato Dos contra dos Tres contra tres Pero vamos a ver Si tus jugadores No saben votar No saben tirar Es que no me gusta nada Esto de Piensa otra cosa Oye Tienes que dedicar un poquito más de tiempo A lo que no te gusta tanto Y potenciar ciertas cosas Entonces Esta ponencia Más que Descubriros Un mundo Descubriros algo Lo que Me gustaría que os llevara A reflexionar A pensar A Incluso Es que Yo aquí con esto Puedo trabajar de forma analítica Es decir Luis ha trabajado La percepción Y es una situación analítica Es decir Aquí os lo he puesto Muy extremo Pero pensar la forma Pensar en situaciones La ventaja de la analítica Es que oye Puedo ser muy específico Pero hay situaciones En las que yo puedo trabajar La percepción Puedo trabajar la decisión Al inicio Me presentaban Como una de mis líneas De investigación Es El ámbito De Las tareas de entrenamiento Yo desde que Empecé La carrera Me ha encantado El mundo Bueno Desde chica Que empecé jugando Desde que Decidí estudiar Ciencias del deporte Me interesó El ámbito De la investigación En el baloncesto Por supuesto Más específicamente En el campo De la iniciación Y más específicamente En cómo se entrenaban En las tareas Entonces Desde entonces He intentado Analizar Cómo entrenan Los entrenadores Pero no desde El punto de vista Y cuando Cojo a algunos De los entrenadores Y son Mis sujetos Experimentales Intento Analizarlos Cómo entrenan Cómo están Lo primero que les digo Yo no te vengo aquí A decir Cómo tienes que entrenar Yo no te vengo aquí A formar Yo lo primero Que quiero Que de esto Tú aprendas Y os cuento con esto Algunos de los trabajos Que hemos hecho Relacionado con El análisis De las tareas Mirad Nosotros Lo que hacemos Es intentar Proporcionarle Datos a los entrenadores De cómo entreno Es decir Si yo ahora Por ejemplo Os pregunto Oye Cómo De vuestro entrenamiento Cuánto De técnica Queréis trabajar Cuánto De táctica Cuántas situaciones Si me decís Un modo de vida Cuántas situaciones De tres contra tres Queréis trabajar En una sesión En una semana En un mes En toda la temporada Vale Un poco para Demostrar O para Cuánto de ataque Cuánto de defensa Pues algunos Pueden decir Mira Para mí La defensa Es primordial 70% de defensa El resto de ataque Soy capaz de hacerlo Nosotros hemos hecho Trabajos de este tipo Que lo que hacíamos Era entrevistar A los jugadores Perdón A los entrenadores Y le preguntábamos esto En principio Les contestaba Porque claro No están acostumbrados A ello Pero sí que Oye Pues sí En función de esto El ataque Y tal Luego lo que hacíamos Era Bien O nos pasaban Sus sesiones O eran ellos mismos Por los que lo registraba Y veían El porcentaje real De sus Entrenamientos Es decir Bien a lo largo De una semana De un mes Después de un mes Veían Esto es como yo Quiero entrenar Y esto es como Realmente entrenar Voy a cuantificar Cuántas situaciones De 1 contra 0 De 3 contra 3 Cuántos ataques Y el problema Y el problema Es que claro Muchas de las veces No coincidían ¿Por qué? Es un mal entrenador No ¿Por qué? Porque no está acostumbrado A ello Vosotros No tenéis Datos De cómo Entrenáis Porque hay un montón De elementos Que influyen A la hora De que llegas Allá A la pista Y te pones A entrenar Y luego Porque no tiene Es imposible Llevar a lo largo De los días Una percepción De Oye He trabajado Tantos Estos Estos Es muy complejos Muy complejos Entonces Este tipo de experiencia Si que la hemos ido desarrollando Durante un año Y veamos como poco a poco Esos Entrenadores Cada vez empezaban A Coincidir más En la opinión Con lo que hacían Lo que pasa que claro Es muy complejo Cuantificar Llegar a ese nivel De cuantificación Si tienes un ayudante Te lo puedo hacer Y me diréis Es que eso es Tien Aparte de que no tengo Un ayudante siempre No es tal O si lo hago yo mismo Mucho tiempo Mucho tal Pero Los datos que os dan Es increíble Lo que os puede ayudar A entrenar A saber como entrenáis Y a modificar Si consideráis que se debe modificar Eso sí A lo mejor entrenáis perfecto Como queréis entrenar Y oye Seguir por esa misma línea Pero sí que es interesante Trabajar en En esa línea ¿Para qué? Para reflexionar Y pensar En lo que hacéis Que creo que es un poco El objetivo De mi charla Que penséis En cómo entrenéis Que no cojáis Nada Ahora me mata Contar lo que ya No cojáis nada De lo que escuchéis Porque sí Porque lo dice Porque lo dice María Cañada Porque lo decía Mi entrenador Porque me entrenaban así No No Por favor Pensad En lo que queréis En cómo entrenáis Reflexionad sobre ello Y Sin más Creo que ya había pasado Pero bueno Yo lo sabía Muchas gracias Gracias ¿Quién se anima a hacerle alguna pregunta? María ¿Dudas? ¿Declaraciones? ¿Falticaciones? Allí Bueno Buenas tardes Gracias Por la conferencia Que has dado Me gustaría preguntarte Si existe algún método Que Que Podamos utilizar Los entrenadores Que habitualmente Entrenamos Solos Que no tenemos nadie Que nos ayude Si existe alguna forma A través de la cual Nosotros podamos Cuantificar Esos porcentajes Con los que Con los que manejamos Ahora de Entrar a los niños A la niña Si A raíz de las investigaciones Que habéis hecho Habéis podido Desarrollar Algún tipo de No sé Alguna hoja Algún programa informático Alguna cosa Alguna aplicación Que nos sirva Muchas gracias Mira Nosotros Elaboramos Desde el grupo De investigación En el que me inicié Y en el que Sigo Allí de la Fiscalía del Deporte De Extremadura Desarrollamos Un programa Para eso Para que los entrenadores Entraran Metieran sus entrenamientos Y salieran Unos datos De cómo entrenar Ahora estamos En proceso De modificación De esas Versiones Que hayan ido saliendo Por cambios Por problemas Que ha habido Pero Sí que En los últimos Trabajos Que he desarrollado Por ejemplo Con mis alumnos De la facultad Hemos diseñado Una planilla La puedo pasar Así Te pasas el email Lo que quieras O bien Una planilla Te la puedes Enferir tu solo Así te lo digo Muy sencillo En función De lo que quieras medir En función De lo que quieras saber Es decir A ti te interesa saber De tus tareas Cuántas van Desde Lo que decíamos De las situaciones Te interesa saber Cuántas situaciones Cuántas tareas De las que tú planteas Son sin oposición Y cuáles son Con oposición Incluso con oposición Cuántas son De uno contra uno De dos contra dos De tres contra tres Eso que hace Día a día Tus tareas Tú te escribes En una servilleta Una hoja Lo que vas a trabajar ¿No? Pues al lado Incluyes una columna En la que pone Situación uno contra cero Una contra cero Entonces En función De cuándo quieres saber De cuándo De qué Periodo quieres Obtener los datos Que lo quieres saber De una semana Vale Pues calcula Un porcentaje Una regla simple ¿Vale? De tus Catorce ejercicios Cuántas han sido De uno contra uno Y te salta Que lo quieres hacer A nivel mensual Bueno Pero muy simple Sí que es verdad Ahora Y solo te he dicho un dato Ya en cuanto quieras Saber más cosas Ataque, defensa Cuánto de técnica Cuánto de táctica Claro se te va Pero es añadir Una columna más Al lado Incluso solo vas a meter En el Excel Con una fórmula Te sale solo Y cuando tengamos El programa Te lo paso también Y eso más vale ¿Alguien más? Pues si no hay Más preguntas Un fuerte plazo Muchas gracias María Muchas gracias María